Estarás en el directo de móvil de Tik Tok O por arriba O por abajo No lo tengo muy claro Es literalmente como se llama el título del directo Estarás en la criba Tenemos que conseguir 100 de pequeños Porque si no sé qué El siguiente ahorro que tendría que hacer Explotando cosas ¿A qué te refieres explotando cosas? Es que también necesito pequeños y medianos Y aquí consigo De los dos Y de vez en cuando sale algún grande Ya que tarda en ver el título No te preocupes No te preocupes No es molestia tampoco Que te pregunten Ah bueno claro O sea Podría aumentar todavía más El tema de De luteo Porque en esta zona hay dos bombonas de gas Pero quien le haya arrancado la piel ¿Sabes? Hay dos bombonas de gas Que Los coches El coche peta siempre Que es lo que me gusta de esta zona A veces me despierto de noche sin acordarme de la caída Es el único momento en el que se descama Todo está hecho a mano Ah vale si El título es este de aquí Ahí lo tienes Espero unos segunditos Para que hagas captura Lo escribas O Lo que necesites Lo que necesites No te preocupes 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 100 y 12 En esta parte Se pueden pillar Muchos, pero muchísimos Aparte que también puedo pillar Armas Y eso que También me viene bien En este mundo nada cambia Unos están arriba y otros abajo Cuentando como pueden El chabarrón Hasta que no tengamos Mucho Mucha resistencia Casi que salir por la noche No Porque ahora Porque tenemos el truco De los cuchillos Yo creo que Esta de todos De todos menos nivelados Porque no puede ser Que estén Que sean tan fuertes Algo que consigues Prácticamente al principio ¿Sabes? No, no De hecho no Lo consigues al principio Sí, pero El El llevarlo a El llevarlo a Más nivel No te cuesta Prácticamente nada Salir Cinco o seis veces A 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 Este creo que No llega Al artefacto Creo Creo que no llega Este no llega El shuriken seguramente sí Pero el shuriken ya empieza por raro Así que a lo mejor el shuriken mejorado al máximo Sí que... Si al final te pillas el... El ultimate Voy a hacer guías, tío Me voy a poner a hacer guías para el youtuber No, o sea A ver No guías Ya es un poco como lo que hacía Antiguamente, ¿sabes? Estoy haciendo mis directos y de repente digo Tío, ¿qué pasa si hago esto? En lo cual en youtube Como, oye, mira, ¿cómo hacer esto? He echado un... He ayudado a un montón de peña Como que vamos jugando el... O no, como se... Aburre en casa Ah, bueno, a ver si... La mao ¿Dónde está? Justo Yoder ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Dos? ¿Vale? Pero la diferencia sustancial es que este mapa es mucho más grande Por el momento sí Porque en el 1 hice todo lo posible por no parmear nada En el de following sí que me interesaba un poco ¡Suscríbete! 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 Pues aquí no ha venido ni Peter Hemos sido engañados Hola ¿Qué es esto? ¿No? ¿No? vale bueno, claro, esta ni la voy a abrir, de hecho vámonos no soy paz de los padres pero quien le haya arrancado la piel al comandante era un psicópata de Nid no, 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 no imagino que tendré un montón de partes que... fíjate que lo más criticado a la peña que le gustó el 1 es la historia a mí no me ha terminado de desagradar por lo que acabo de ver mira, ya tenemos 34 sí, a ver también en el 1 trabajamos para los que trabajamos es que en el 1 literalmente somos un recadero para los que nos estamos tratando de desagradar por lo que acabamos de desagradar por lo que acabamos de desagradar Y la katana es barata de crear Lo sabes Bueno si es que lo sabes O para lo que es Tiriastia Nada Paco No hace mucho Ahora ya estamos Tiene buena pinta El cuerpo Está bastante bien Si te gusta el rollo El rollo zone Y quieren no pensar mucho Tengo un palito en el lugar No 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 Corre 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 Ese ha muerto un poco por Por desdicha Ay pobre Oña hola Oña 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 no he blasts no he blasts O sea, me viene bien Porque Lo único malo Que le puedo decir a este juego por ahora Es que Si me haces el favor Luego de mandarme Un mensaje